Pues buenas tardes, soy TraxUmset, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso vamos a hablar de un proyecto que se canceló de Paradox, creo que podemos hacer una serie de proyectos cancelados porque hay varios interesantes y este tiene que ver con las portátiles, ¿no? Bueno, recordemos que es un tipo de consola que hace tiempo lo petó mucho, ¿vale? De hecho, Nintendo quizás ha sido la consola que más, o sea, la empresa que más se ha llevado esto en la cabeza, recordemos la mítica Game Boy y la DS que lo petó muchísimo, de hecho, luego la 3DS creo que quizás por ser más cara no hizo tantos números, pero bueno, es algo que Nintendo ha seguido integrando siempre, hasta el punto de que su última consola es mixta, o sea, es una mezcla de consola fija, pero que también te puedes llevar por ahí, de hecho ser rumorea una Switch versión low cost, más barata y esas cosas, y bueno, antes de comenzar, os quiero comentar que obviamente estamos en un setting nuevo, ¿vale? Durante unos días porque son vacaciones aquí en España, ¿vale? No sé si en Latinoamérica es similar, pero tenemos como 10 días de vacaciones los estudiantes y he aprovechado para irme a casa, entonces va a cambiar un poco el setting, quizás la iluminación y esas cosas no se vean tan bien, pero bueno, intentaré mejorarlo, etcétera, y bueno, también deciros que esperéis algo tocho para el día 18, ¿vale? Para el jueves, ¿vale? Antes de entrar en el vídeo, deciros que esperéis algo para el jueves y luego que estéis pendientes del canal de Will Moran el lunes, ¿vale? El lunes cae en 15, ¿vale? El día 15 y el día 18 súper importantes, ¿vale? Entonces vamos a hablar de, bueno, lo que estaba comentando, que es la idea de un proyecto que se canceló de Paradox, que era la versión para Nintendo DS del Europa Universalis 2, tal cual suena, es algo que puede resultar bastante chocante, pero la he estado dando vueltas y creo que realmente sería interesante, es como la idea de que las dos pantallas, o sea, creo que realmente la idea de tener dos pantallas en un juego de Paradox se podría aprovechar muchísimo y uno de mis sueños húmedos como jugador es tener un ordenador conectado a dos pantallas de cara a los streamings, etcétera, y yo creo que en los juegos de Paradox se podría hacer muy buen uso de esto, ¿no? Es decir, que tuvieses la interfaz de gestión de tu país en una y todo lo que es el mapa en otra, por ejemplo, ¿no? Obviamente el sistema de ventana está muy bien, pero, no sé, mucha gente se agobia y tal, y bueno, que parece que la consola podría haber aprovechado esto, ¿no? Entonces, pues un proyecto que efectivamente se canceló, el Europa Universalis 2, recordemos que era muchísimo, muchísimo más en 2D que lo que han sido las versiones modernas del Close Witch Engine, sobre todo a partir del Europa Universalis 3, proyecto con el que dicen que se canceló este Europa Universalis para Nintendo DS. Y creo que habría sido una consola tan popular que quizá aunque no lo hubiera petado este juego, si hubiera sido un buen port, etcétera, probablemente se recordaría con cariño la gente que lo compró y aquellas personas que, no sé, se verían en las tiendas, etcétera, ¿no? Quizá hubiera llegado a más audiencia y Paradox sería más grande hoy en día. Obviamente si se canceló sería por motivos empresariales, es decir, el proyecto tiene pinta realmente mala o directamente no le ven éxito o el juego en sí no funcionaba bien, era necesario jugar con teclado y ratón. Y aquí podríamos entrar en el gran debate de si los juegos de gran estrategia podrían llegar a ser jugados en consola. Personalmente pienso que con mando es complicado, pero con pantalla táctil quizá se podrían hacer algunas virguerías. No sé, pienso que realmente Paradox debería intentar trasladar alguno de sus juegos, no a móviles necesariamente, pero quizá sí a tablets o... Bueno, móviles, ¿por qué no? Obviamente que no hagan un juego dedicado a eso, prefiero que hagan triples A, entre comillas, es decir, juegos grandes para PC, Linux y Mac, creo que... Linux y Mac, ¿qué coño estoy diciendo? Pero bueno, que aquí podemos ver algunas imágenes, ¿no? De hecho aquí estamos viendo... Bueno, imágenes realmente que son del EU2, pero que pertenecían a esta build, ¿no? Y vemos como en la pantalla de arriba, que recordemos la pantalla que es no táctil, la pantalla más informativa de la Nintendo DS, nos daban pues esa información del país, información de la fecha, todos los temas del poder monárquico, la moral de nuestras tropas, los consejeros que teníamos, etcétera, ¿no? Y en la pantalla táctil todo lo referente al mapa, y creo que es realmente interesante, creo que es algo que entra bien, el poder desplazar tus tropas o mover el mapa con las manos, creo que sería algo realmente interesante. Y insisto en que podría estar muy bien un port de un juego a móviles quizá, aquí tenemos más imágenes. Mirad, esto es del Sacro Imperio Romano, vamos a intentar hacer zoom. Dice, toca una provincia o una unidad para seleccionarla y toca una provincia para acceder a los comandos de acceso rápido, ¿no? O sea que realmente había como ese esfuerzo también de hacerlo realmente jugable, que no fuera simplemente un port cutre, sino que el jugador tuviese posibilidades de acceder a todas las opciones del juego de PC con los dedos, ¿no? Realmente, y eso es complicado, pero bueno, al menos se hizo el intento y es curioso, ¿no? Creo que solo hay tres imágenes, por desgracia, es un poco una lástima, aquí quiso un poco más de combate naval, vamos a ampliarlo. El Sacro Imperio también, y vemos esas provincias del norte de Pomerania, Danzig, pues efectivamente del EU2. Y creo que estos juegos probablemente serían los más porteables a consola o a móvil de Paradox, al ser los más livianos gráficamente, y al fin y al cabo los que tienen más provincias. O sea, el Imperator es literalmente imposible pensar de la cantidad de provincias que tienen, ¿no? O sea, como 20 y pico provincias era solo Sicilia, así que es bastante, bastante locura. Y sin más, chicos, una curiosidad, un poco vídeos que quiero ir trayendo en esta época en la que no hay mucha información. Ya sabéis que estamos en una época en la que los diarios de desarrollo de Paradox son bastante flojos, hasta que anuncien la expansión del Herx of Iron 4 y la expansión del Stellaris, pues vamos a estar un poco en ayunas, ¿no? Pero de todos modos, como sabéis, el lanzamiento de Imperator está muy cerca, y bueno, que van a seguir viniendo cosas al canal. Quiero hablar de lanzamientos no tan buenos de Paradox, quiero hablar de más proyectos que se cancelaron de Paradox. Muchos ya los conoceréis, ¿vale? Pero otros quizá no los conozcan. Y bueno, creo que esto es interesante, ¿no? Al menos conocer que Paradox ha hecho estos intentos de llegar a más audiencia o de entrar a nuevas consolas. Así que nada más, chicos, espero que os haya resultado de interés este vídeo, y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!